Saluda a la cámara Mira vos, así Me vale ¿Por qué? ¿Echo enfoca? Muy al no ¿Norvega? Esta es la generación de claustro Esa cosa nunca la hace nadie Bueno, pues aún... ¡Chis! ¡Polambio! Además, ¿tienes una manta, tío, por aquí? Hace todo el frío ¡Gracias! Un palaje mitada ¡Ah, bien, bien! ¡Pues! ¡Puedo comer, prender un chequetón y eso! ¡Pues me haré! ¡A mí, yo, gracias! ¿Tienes ahí un pañuelo en el micrófono? Puedes usarlo, está hecho para usarlo ¡Ah, bien mío! ¡Gracias! ¡Es un pañuelo! ¿Talido? Y si lo... ¡Claro! Es que claro, creo que es el portátil en la... Es que me ha quedado un poco frío el micrófono Y entonces, para que... No, 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 no... ¿No? ¿Puedes usarlo? ¿No? ¿No?